La enfermedad de los riñones tiende a ser hereditaria, por ello escuchen este mensaje de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo para vigilar nuestro riesgo renal y prevenir para mantenernos saludables. Servicios Estatales de Salud informa Yo cuido mis riñones y tú, si reúnes al menos dos de estos factores de riesgo, vigila tu riesgo renal. Si vives con diabetes, si vives con obesidad, consumo frecuente de tabaco. Si vives con hipertensión arterial, antecedentes familiares de enfermedad renal, tener más de 60 años. En dado caso de contar con alguno de estos factores de riesgo, será necesario acudir a tu unidad de salud más cercana, con la finalidad de realizarte una valoración médica y prevenir un posible daño renal. Servicios Estatales de Salud Gracias por continuar con nuestra transmisión a través del Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social y también sumarse a nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Recuerden compartirnos dudas, sugerencias, comentarios, denuncias o proyectos que impacten de manera positiva a nuestro estado.